¡Mmm! 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 Un Puggy pastel especial de calabaza para celebrar nuestro primer día alegre de chip en el jardín. ¡Gracias, papi! ¡Estuvo Puggy! ¡Delicioso! Es hora de trabajar, mi Puggy Spot. Hora de levantar los trastes si quieres tu mesada. ¿Mesada? Usaré mi mesada para comprar un gran cohete superespacial. ¡Mmm! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Despegue! ¡Wow! ¿Podría hacer un trabajo, Pug, favor, mami? Quiero una mesada como Spot para comprar un gran cohete superespacial también. Tienes mucha prisa por crecer, Chip y Chip. Trabajar y obtener una mesada son cosas difíciles para un pequeño Pug. Creo que tendrás que esperar a que seas más grande. ¡Pero soy más grande! ¡Ya crecí! No tan grande como yo, Chipolata. ¡Mmm! ¡Oh, no! ¡Ah! 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 ¡Auu! ¡Ah! Señor Cebra, Arcoiris Rita tiene mucho lodo. Si, es cierto, Pequeña Chip. Tuvimos unas vacaciones lodosas con ella. De hecho, si está Spot, tal vez quiera hacer un trabajo para nosotros. ¡Ah! Nos preguntábamos si Spot podría darle a Arcoiris Rita una increíble lavada para que todos podamos ver sus maravillosos colores de nuevo yo lo haré puedo limpiar arco iris rita por ustedes señor y señora cebra soy muy grande puedo trabajar para los hebra bueno sí está bien porque no haré que arco iris rita deslumbre colores señor y señoras cebra qué hace chip a tu capuchita poté hice un trabajo para los hebra spot tú trabajaste por qué no me lo pidieron a mí estabas ocupado y estás haciendo mi trabajo mami dijo que podía pero no eres tan grande para trabajar solo eres una pequeña chip quieres que te ayude no gracias spot no necesito ayuda ya terminé el trabajo lo ves soy muy grande para los trabajos hermano mayor deberías echar un vistazo verás que no chipolata spot tiene razón no soy tan grande para un trabajo como éste soy muy pequeña potero ese es mi gran problema ayuda ayuda oh poteiro poteiro qué pasa oh ya entiendo stomp y stomp me ayudarán es una gran idea para una pequeña poteiro estómago qué pasa a la química no no me ayudarían a limpiar arco iris rita hay agua sí es desagradable y lodoso ¡Ajá! ¡Entonces vamos! Recuerden que deben regresar cuando los llames, Stompgy Stomp. Arcoiris Rita volvió a deslumbrar colores arcoiris. Miren, es un camión de mudanza. ¡Oh! ¡Alguien se está mudando a la casa vacía al lado de nosotros! Me pregunto quiénes serán nuestros nuevos vecinos, Poteiro. ¡Están haciendo un buen trabajo, niños! ¡Gracias, señor Zebra! Pero... ¿Saben que el techo de arcoiris Rita sigue sucio, verdad? ¿El techo? ¡Oh! ¡Tenemos que irnos! ¡La abuela elefante nos llama! Perdón por no seguir ayudándote. ¡Spot! Creo que necesito tu ayuda después de todo. Sí, hermano mayor. ¿Cómo limpias el techo de arcoiris Rita cuando haces este trabajo? De hecho, el señor Zebra siempre me ayuda con el techo. Hasta los hermanos mayores Pug son pequeños para algunas cosas. Te diré algo. Cuando compre mi gran cohete superespacial, podemos lanzarlo y limpiar el techo juntos. ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Despegue! Bien pensado, Poteiro. Así lo lograré. ¡Tengo una gran idea, Spot! ¿Me ayudas, por favor? ¿Lista? Estaremos bien, Poteiro. Tú y yo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Despegue! ¡Funcionó! Ahora puedo limpiar el techo de arcoiris Rita. ¡Vamos, Chip! ¡Sí! ¿Qué pasa? ¡Chip, mira! Oigan, ¿qué pasa? Chip, ¿qué hace alguien tan pequeña como tú allá arriba? ¡Terminaba mi trabajo, papi! Debes bajar ahora, Chip y Chip. No deberías estar ahí jamás. Retrocedan. Pug y policía de Villalegre al rescate. ¡Qué valiente esposo! ¡Mi héroe! ¡Wow! Mi pequeña Chip, hiciste un buen Pug y trabajo aquí arriba. ¡Atención todos! Mi pequeña Chip terminó exitosamente su primer trabajo. ¡Felicidades! ¡Alguien ponga a salvo a esos Pugs resbalosos, por favor! Bueno, pequeña Chip, arcoiris Rita está increíblemente limpia. ¡Oh, así es! Volvió a deslumbrar colores arcoiris gracias a ti. ¡Spot me ayudó! ¡Lo sabemos! Queremos agradecerles a los dos. Sí, pensamos en darle su mesada para que la compartan. Pero escuchamos que los dos querían uno de estos. ¡Un gran cohete super espacial! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a jugar! ¡Gracias! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Despegue! ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Sí! ¡Digo yo! ¡A tu capuchita! ¡Hola! ¡Soy Chip! ¡Hola, Chip! Soy Amanda y él es Nico. Tiene cuatro años. ¡Yo también tengo cuatro! ¡Y vivo justo ahí! ¡Hola, nuevos vecinos! ¡Una gran Puggy! ¡Bienvenida a la calle! ¡Bienvenida! ¡Hola, Pugs! ¿Se mudarán al lado de mi casa? ¡Sí! ¡Grandioso! Nico, ¿quieres venir a jugar con nosotros? ¡Tenemos un nuevo gran cohete super espacial! Bueno, no nos mudaremos oficialmente hasta el fin de semana. Tal vez pueda jugar con Chip este fin de semana, mami. Claro. Este fin de semana. ¡Nos vemos, Nico! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ah! Oye, Puteiro. Creo que es un nuevo amigo panda. ¡Shh! ¡Te Puggy amo, Puteiro! ¡Apaga las luces, Chip y Chip! ¡Oh! ¡Solo cinco minutos más! ¡Pug favorcito! ¡Pug favorcito! ¡Ay! No esta noche, Chip. Es tarde. Puggy, abrazos y besitos. Si fueran luces, por favor, Chip. Puggy duerme, duerme bien. Puggy roncará. Puggy duerme, duerme bien. Hora de Puggy dormir. Puggy, abrazos y besitos a todos. Puggy, abrazos y besitos a todos. Puggy, abrazos y besitos a todos. ¡Me divertí mucho! ¡Todos hagan un círculo! ¡Alegres saltarines! ¡Es hora de tomar asistencia! ¡Asistencia! Cuando digas su nombre, por favor digan que están aquí. Y pondré una palomita junto a su nombre en este libro. ¡Por supuesto! ¿Listos, alegres saltarines? ¡Listos, señor Topín! ¡Aquí vamos! ¿Risitas? ¡Aquí estoy! ¡Stomp, stomp, 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 stomp! ¡Stomp! ¡Aquí estoy, señor Topín! ¡Chif! ¡Top y Alegre Saltarín aquí, señor Topín! ¡Oh, sí! ¿Y quién recuerda que Alegre Saltarín llevará este libro de asistencias al señor Zorro a la dirección? ¡Yo, yo, yo, yo! ¿Sí? ¡Es Chip! ¡Sí, es la Puggy valiente Chip! Bueno, ¿aún te gustaría ser la primera en hacer esto, Chip? ¿Tú solita? ¡Sí, Pug favorcito, señor Topín! ¡Entonces terminemos con la asistencia! ¿Hagüey llena? ¿Hagüey? ¡Aquí estoy, señor Topín! Dime, ¿debería recordarte una vez más cómo llegar a la dirección, Chip? ¡Sí, Pug favorcito, señor Topín! Bien, camina derecho en el corredor, gira a la derecha, pasa a la biblioteca, da la vuelta a la esquina y justo después del gimnasio de la escuela, encontrarás la dirección. ¿Puedes recordar el camino? Corredor, derecha, biblioteca, vuelta, gimnasio, dirección. ¡Puedo encontrar el camino! ¡Puggy pan comido! Solo iré por mi pote... Es decir, mi mochila, señor Topín. No necesitarás tu mochila, Chip. Tendré que ir sola, poteiro. Escóndete ahí mientras me voy, ¿ok? Regresaré en tres Puggy coletazos. ¿Lista, Chip? ¡Sí, señor Topín! ¡Adiós! ¡Adiós, Chip! Y si no encuentras el camino, solo pregunta a alguien. Ok, señor Topín. Corredor, derecha, biblioteca, vuelta, gimnasio, dirección. Corredor, derecha, biblioteca, vuelta, gimnasio, dirección. Corredor, derecha, biblioteca, vuelta, gimnasio, dirección. Bien. Giraré a la derecha, aquí. Corredor, derecha, biblioteca, vuelta. ¡Spot! Hola, Spot. Paco, Eva, hola. ¿Sí? Hola, soy Chip, la hermanita de Spot. Solo lo estaba saludando. Perdón. Descuida. Qué gusto conocerte, Chip. Gracias por pasar. Spot, saluda a tu hermana. Hola. ¡Adiós! Ahora, ¿por dónde voy? Corredor, gira a la derecha. No. Izquierda. No. Biblioteca, gimnasio. ¿Sí? Oh, de verdad, lo siento mucho. ¿Podría decirme el camino a la dirección? Tengo que llevar el libro de asistencia de alegres saltarines. Y el señor Topin dijo que pidiera ayuda si me perdía. Por supuesto. Debes pasar la biblioteca, Chip. Das vuelta en la esquina y después del gimnasio de la escuela, encontrarás la dirección. ¡Lo tengo! ¡Sí! ¡Lo recuerdo! ¡Gracias! Corredor, derecha, biblioteca, vuelta, gimnasio, dirección. Corredor, derecha, biblioteca, vuelta, gimnasio, dirección. ¡Aquí estoy! ¡Trabajo terminado! Hola. Hola, señor Zorro. Le traje el libro de asistencia de alegres saltarines. Oh, es cierto. Gracias, Chip. Eres la primera alegre saltarina del año que me trae el libro de asistencia. ¡Bien hecho! Ahora, ¿podrás encontrar el camino de regreso al salón de los alegres saltarines tú sola, Chip? Sí. Puedo encontrar el camino Puggy Pan Comido. ¡Mírenme! ¡Adiós! ¡Guau! 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 ¿Cuál es el camino? ¡Guau! 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 Desearía tener a mi Poteiro aquí para que me ayudara a encontrar el camino. ¡Poteiro! ¿Potero, eres tú? ¿Huh? ¡Oh! Si necesito ayuda, solo debo preguntar. Eso dijo el señor Topín. ¡Disculpe! ¿Podría ayudarme, por favor? Hola. Tú debes ser una alegre saltarina. Sí, así es. ¿Quién es usted? Soy la señora Lanas. ¿Quién eres tú? Soy Chip. ¡Ah! La hermanita de Spot. ¿Cómo conoces a Spot? Conozco a todos en esta escuela. Bienvenida al Colegio Bosque del Arcoiris. Y dime, ¿por qué no estás en el salón del señor Topín en este momento? Pues, Vera. Llevé el libro de asistencia a la dirección. Y después vi una clase de gimnasia. Y después una de música. Y después me di cuenta de que me perdí. Y me pediste que te dijera el camino. Eso es muy sensato y valiente. Mereces una etiqueta de la señora Lanas. Bien, ¿te muestro el camino? Sí, por favor. Por aquí. ¡Ah! Pero a cambio, necesito que hagas algo por mí, por favor. Sí, señora Lanas. ¿Le pondrías aceite a mis ruedas, por favor? Rechinan un poco. ¿Lo notaste? Y aquí estamos. Mira, el Salón de los Alegres Altarines está al final del corredor. Gracias, señora Lanas. Fue un gusto conocerte, Chip. ¿Señora Lanas? ¡Poteiro! 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 ¿Qué estás haciendo aquí solita? ¿Estabas preocupada por mí? ¿Y viniste a buscarme? ¡Ay, gracias, Poteiro! ¡A tu capuchita, Poteiro! ¡Rápido! ¡Oh! ¡Hola! ¿Sabes qué? Desde ahora ya no te dejaré en mi mochila. ¡Te llevaré a donde vaya! Somos un equipo, incluso en el Colegio Bosque del Arcoiris. ¡Chip y su Poteiro! Quédate en mi bolsillo, Poteiro. Mi felpuda amiguita secreta. ¡Segresante! ¡Oh, Chip! Nos preguntábamos dónde estabas. ¿Le entregaste el libro de asistencias al señor Zorro? Sí, lo hice, señor Topín. Y también me perdí. Pero fui valiente y pregunté el camino. ¡Buen Topi trabajo, Chip! ¿A quién le pediste que te mostrara el camino? Primero le pregunté al maestro de Spot. Y después le pregunté a alguien llamada señora Lanas. ¿La señora Lanas? Les decía a tus compañeros que la señora Lanas es la directora del Colegio Bosque del Arcoiris, Chip. Y está a cargo de todos nosotros. Ella es una persona muy importante. Y también es muy amable. ¡Sí! Me mostró el camino y me dio una etiqueta. ¡Guau, Chip! Llevar el libro de asistencia a la dirección es un gran trabajo para el primer día de un pequeño pug en el jardín. ¡Lo sé! Y me perdí. Pero pedí ayuda. ¡Dos veces! No importa qué tan pequeña seas, siempre alguien te ayudará en el Colegio Bosque del Arcoiris. ¿No es así, potato? Bien, Puggy, hecho, Chip. ¡Entra! ¿Listos, Pugs? Es brillante y azul, brillante y azul. Tiene una luz que roja es, luz que roja es y hace... ¡Woo! ¡Suena muy fuerte! ¡Puggy, Puggy, Puggy, móvil! ¡Es la patrulla Puggy, móvil de papi! ¡Puggy, Puggy, móvil! ¡Es la patrulla Puggy, móvil de papi! ¡En el primer día de clases de Chip! ¡Sí! ¡Rico! ¡D! ¡Licioso! Muy bien, mis Pugs amantes de la calabaza. Iré a trabajar al centro recreativo. Por favor, no trabajes de más en tu último día, mami. No lo haré, Puggy esposo. Siempre cuido al bebé Puggy en mi pancita. Y debes dormir un poco después de trabajar toda la noche. Lo haré. ¡Adiós! ¡Ay, sí! ¡Mami! No olvides que te veré después en el centro recreativo para mi primer clase de natación. ¡Por supuesto! Nos vemos después, Chip. Puggy abrazos y besitos, Puggy Pugs. ¡Te Puggy amo, mami! ¡Ya quiero aprender a nadar hoy, Spot! ¿Por qué no practican sus Puggy pataletas juntos? Naden por las escaleras para lavarse la cara y cepillarse los dientes antes de la escuela. Mientras me pongo mi pijama. ¡Splash! ¡Splash! ¡Nada! ¡Nada! ¡Puggy patalea! ¡Puggy patalea! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Sabes algo, Poteiro? Este lavabo es del tamaño perfecto para una Poteiro piscina. Podrías tener tu propia clase de natación ahora mismo. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Haces que parezca fácil! Ya quiero que me veas nadar en la piscina más tarde. Pero primero debo ir por mis cosas para nadar. ¿Lista, Potato? ¡Vamos! ¡Jugaremos con el agua! ¡Jugaremos con el agua! ¿A dónde iremos hoy? ¡Vamos a nadar! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Splash! ¡Splish! ¡Splash! ¡Gracias por traernos, tío! ¡Diviértete aprendiendo a nadar, Humphrey! ¡Adiós, tío! ¿Mami? ¡Mami! ¡Ya llegué! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Es mi Chippy Chip! ¡Ya llegó! ¡Oh! ¡Ay, cielos! ¡Ya creciste! ¡Hola, Chip! ¡Hola! ¡Les deseo mucha pugui suerte, alegres saltarines! ¡Disfruten su primera clase de natación con la señora pingüino! ¡Gracias, mami! ¡Estoy muy nerviosa! ¡Shh! ¡Shh! ¡Hola! Soy la señora pingüino y soy su maestra de natación. Por favor, pónganse su traje de baño aquí y después nos veremos al lado de la piscina. ¡Es hora de su primera clase de natación! ¡Es una gran viaje! ¡Ya quiero nadar! ¡Estoy muy emocionada! ¡Te pugui amo, mami! ¡Me encanta! ¡Gracias! ¡Shh! ¡Pongan sus mochilas y toallas allá, por favor, alegres saltarines! ¡Después vengan por sus tablas y fórmense en la piscina! ¡Adiós! ¡Adiós! Quédate aquí, Ponteiro. Observa desde mi mochila mientras aprendo a nadar como tú. ¡Bien! ¿Ahora qué hacemos? Ok, clase. Estas son sus tablas. Ahora solo deben sentarse en la orilla de la piscina y después... ¡Entren! ¡Justo así! ¡Sí! Sostengan sus tablas y, con cuidado, salten al agua, por favor. ¡Ah! ¿Entré, señora pingüino? ¡Sí! ¡Vamos a camión! ¡Oh, Howie! Así no se hace. ¡Oh, Howie! ¡Ay, ya no quiero entrar! ¡Nico! ¡Mira, Chip! ¡Ya me metí! ¡Tú también, Chip! ¡El agua está bien! Ah, ah. Por favor, recuerden no salpicar agua cuando están aprendiendo a nadar. Howie ya no te aventará agua, Chip. Lo prometo. ¡Vamos, Chip! ¡No está tan profundo! Mis patas alcanzan el fondo. Mmm. 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 ¡Fu! ¡Fifu! OK. Mmm. Mmm. ¡Me metí! ¡Me metí! ¡Mis patas también tocan el fondo! ¡Todos estamos listos para aprender a nadar! ¡Sí! ¡Maravilloso! ¡Lo lograste! ¡Sí! ¡Sigan nadando con sus tablas, pequeños nadadores! ¡Lo hacen bien! ¡Patalén y naden! ¡Patalén y naden! ¡Una vuelta más a la piscina! ¡Nadar es puggy pan comido! ¡Tadro con brazada de espalda! ¡Mira! ¡Wow! ¡Eres muy buena, Nico! ¡Gracias! ¡Ah, sí! Creo que también soy muy buena. ¡Muy bien todos! ¡Lo hicieron muy bien en su primera clase de natación! ¡Sí! ¡Y ahora todos saldremos de la piscina y después saltaremos desde afuera! ¡Esta vez sin tablas! ¡Mis patas! ¡Sí! ¡Yo quiero saltar! ¡Oh! ¡Yo no quiero saltar! ¡Yo tampoco! ¡Bueno, risitas primero! ¡Dobla las rodillas, brazos a los costados y salta! ¡Oh! ¡Sí! ¡Bien hecho! ¡Ahora ustedes, Stampy Stop! ¡No! ¡No quiero saltar! ¡No quiero saltar! ¡No quiero saltar! ¡No quiero saltar! ¡Sí! ¡No quiero saltar! ¡Esta es increíble! Eres un panda con brazada de espalda, ¿recuerdas? Eres bueno nadando y saltar será fácil para ti. ¡Lo sé! ¡Sí! ¡Lo hice! ¡Salté! ¡Vamos, Chip! ¡Ahora tú! Oh, tú puedes, Chip. Está bien. No todos saltan la primera vez, Chip. Pero todos los de mi clase ya saltaron, excepto yo. Nadar es divertido, señora pingüino. Pero no me gusta el agua en mi cara. No quiero saltar hoy. ¿Puedo intentar en la próxima clase de natación? ¿Potero? Eh, ¿disculpa? Es muy profundo para ti, Poteiro. ¡Saltaré, señora pingüino! ¡Ahora todos mírenme! Justo como Poteiro, pequeña Chip. ¡Oh! ¡Puedo nadar! ¡Y puedo saltar! ¡Ja ja ja! ¡Todos lo hicimos! ¡Salté como tú, Poteiro! ¡Ese fue un salto perfecto! Bien hecho, pequeña y valiente Pug. La piscina es muy grande para ti, pero lo lograste. No pude haberlo hecho sin ti, Poteiro. ¡Oh, qué chichupo! Chip y Chip. ¿Me viste, mami? Sí. Eres una gran puginadadora en la piscina. Llegamos. Y tenemos a otra puginadadora en la familia. ¿Verdad, Chip y Chip? ¿Saltaste, Chip? ¡Sí, lo hice! ¡Y puedo nadar, Spot! ¡Puedo nadar! Oye, cuidado con mi proyecto del antiguo egipto. Debo entregarlo mañana. ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Ay! ¡Qué chico! Sí, también me encanta nuestra nueva etiqueta, Poteiro. La ganamos. Juntas, por saltar a la piscina. Estoy muy orgullosa de ti, pequeña Chip. ¿Mereces? Un poco de pastel de calabaza. Es un regalo de mis compañeros para desearme buena suerte con el nuevo bebé Puck. ¡Ay, sí! ¡Puck, favor! Yo quiero pastel. ¿Alguien dijo pastel? ¡Aquí tienen! Hola, papi. ¿Dormiste bien? ¡Ay, sí! Ahora comamos. ¡Yum! ¡Sí! ¡Yummy! ¡Te... ¡La de la 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 de Fernanda es una famosa jugadora superestrella de fútbol. ¡Guau! A tu capuchita, amiga Poteiro. ¡Ajá! ¡Hola! ¡Guau! ¡Increíble! ¡Mami! ¡Me da mucho gusto verte de nuevo! Y a ti también, papi. ¡Pot! ¡Hola! ¿Y quién es esta Puff? ¡Yo soy Chip! ¿La pequeña Chip? La última vez que te vi, creo que eras así de pequeña. ¿Así? ¡Ay! ¡Pegipú! Ahora, antes de que lo olvide, traje algo para todos ustedes. ¡Sí! A este juego le decimos... ¡Futbolito! ¡Gracias, Fernanda! ¡Esto es asombroso! Es de todo corazón. Vengan, les enseñaré cómo se juega. ¡Toma! ¡Gracias, papi! ¡Guau! Hoy jugaremos con dos jugadores a la vez. Se mueven como pequeños futbolistas y tratan de anotar goles. ¡Justo así! ¡Súper! ¡Guau! ¡Nadie le gana a Fernanda en el futbolito! ¡Es la mejor! ¡Gracias! ¡Miren eso! ¡Ese jugador se parece mucho a Fernanda! ¡Es cierto, soy yo! ¡Oh! ¡Es un mini tú! ¡Es hora de una frutisoda para todos antes del futbolito! ¡Oh! ¡Excelente! ¡Tengo mucha sed! ¡Poteiro! La mesa de futbolito es del tamaño perfecto para ti, Poteiro. Ajá, ajá. Quiero ser muy buena en el futbolito como Fernanda. ¡Juguemos! ¡Ux! ¡Es hora del futbolito! A tu capuchita, Poteiro. ¡Escogeré a uno de ustedes para que jueguen con los demás Pugs uno tras otro! ¿Tú no vas a jugar, Fernanda? Creo que ustedes necesitan practicar antes de jugar conmigo, Chip. Entonces, ¿quién será? ¡Yo! 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 Cuando la música se detenga, quien sea el primero en sentarse en las sillas, será el primero en participar en el Puggy Torneo de Futbolito. Ahora, ¿ya están listos a bailar? ¡Sí! ¡Silla! ¡Muy bien, Chip y Chip! ¡Sí, Chip! ¡Sí, gané! ¡Muy bien por ti, Chip! ¡Quiero ganar y ganar y ganar hoy! ¡Juguemos! ¡Bienvenidos al Puggy Torneo de Futbolito! Primero, el Atlético Chip contra el Club Spod. ¡Sí! ¡El primer Puggy en anotar gol gana! ¡Rápido, potato! ¡Ánimo, niños! ¡Ánimo! ¡Bienvenidos al Puggy Torneo de Futbolito! El Atlético Chip arranca muy bien. ¡Ahora el Club Spod tiene el control de la pelota y... ¡Gol! ¡El Club Spod ganó este partido contra el Atlético Chip! ¡No gané, potato! ¡No soy buena en esto! ¡No te preocupes, Chip! ¡Tienes otra oportunidad de ganar! ¡Esta vez jugarás contra los broncos de Mami! ¿Sabes? Tal vez debemos darle un poco de ventaja a Chip. ¡No! ¡Tú tienes que jugar muy bien, Mami! ¡Yo debo esforzarme para ganar! Bueno, está bien. Hace tanto tiempo que no juego que seguro ya no soy buena. ¡Gol! 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 Los broncos de Mami acaban de anotar un gol fantástico. ¡Ay, sí! ¡Aún soy buena! Gracias a Fernanda y todos sus consejos cuando éramos cachorras. Así aprendí a jugar futbolito, Chip. Sin duda podrás ganarme a mí, Chip. ¡Ah! Ánimo, Chip. Trata otra vez, ¿sí? ¿Qué te parece si también te doy un buen consejo? Mira, lo que tienes que hacer es fijarte muy bien en la pelota. ¿Cómo es eso, Fernanda? Tienes que mirar atentamente la pelota. Todo el tiempo. ¿Sí? Bueno, lo intentaré. Me fijaré en la pelota. Me fijaré en la pelota. ¡Gol! ¿Qué pasó, Chip? Ni siquiera moviste a tus jugadores. Fernanda dijo que debía fijarme en la pelota. Pero olvidé mover a mis jugadores. No te preocupes, Chip. Con práctica, pronto podrás fijarte en la pelota y mover a tus jugadores. Y podrás practicar mucho mañana, Chip y Deep. Pero hoy ya es hora de dormir. Bueno, mami. Buenas noches. ¿Qué pasa, Potato? ¿Qué pasa, Potato? ¡Oh! Yo entiendo. Si bajamos a escondidas, tú podrás jugar fútbol sin que nadie te vea. Y yo practicaré futbolito. Justo como Fernanda me dijo. ¡Ajá! Esa es una gran idea para una pequeña Poteiro. ¡Oh! Mira, Poteiro. Fernanda está dormida en el sofá. Tendremos que ser muy silenciosas para no despertarla. ¡Sí! ¡Sí! ¡Juguemos de nuevo, Poteiro! ¡Esa es una gran forma de practicar! ¡Oh! Esa es Fernanda. ¡Ah! Sí, tienes razón, Poteiro. Es lo que Fernanda me dijo que hiciera. Fijarme bien en la pelota. Pero tengo que mover a mis jugadores también. ¡Oh! Bueno, estoy lista, Poteiro. ¿Lista para practicar lo que Fernanda me enseñó? ¡Sí! ¡Anoté un gol! Fernanda. Olvidé que seguía dormida ahí. ¿La despertamos? A tu capuchita. ¡Ah! ¡Ah! ¡Fiu! Sigue dormida, Poteiro. ¿Poteiro? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Creo que es tiempo de descansar un poco después de tanto practicar. Y luego jugaremos más. Buenos días, Poteiro. ¿No nos quedamos dormidas ayer abajo? Ajá. No importa. ¡Ya es de día! Ajá. Y eso significa tiempo para jugar. ¡Futbolito! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Aquí vamos, Poteiro! ¡Ya quiero bajar! ¡Buenos días! Hoy Fernanda jugará futbolito también. Y primero jugará contra... ¡Chip! ¡Sí, sí, sí! ¡Quiero jugar contigo, Fernanda! ¡Quiero mostrarte que puedo fijarme bien en la pelota! ¡Muy bien, Chip! ¿Lista? Y... ¡Es el Atlético Chip contra los Titanes de Fernanda! ¡Los campeones mundiales de futbolito! ¡Gol! ¡Y el Atlético Chip gana! ¡Sí, Chip! ¡Bien hecho! ¡Vaya! Es casi como si hubieras practicado a mitad de la noche. ¡Fernanda sabe! Estoy muy orgullosa de ti, Chip. ¿Por qué, Fernanda? Porque pudiste escuchar un buen consejo y también usarlo. ¡Gracias, Fernanda! Practicar ayuda mucho, ¿verdad? Aunque lo hagas a mitad de la noche. Pero hay algo que todavía no entiendo, Chip. Normalmente, los jugadores de futbolito necesitan practicar con alguien. ¡Pero tú pudiste hacerlo sola! ¡Es impresionante! ¡Oh! Chip y Spot, es hora de prepararse para la escuela. ¿Escuela? Pero estoy muy cansada, mami. ¡Pero puede ser que hoy salga la mariposa de los alegres saltarines! ¡Ah! ¡Claro! ¡El día de la mariposa! ¿Escuchaste, potato? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Es el día de la mariposa! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pugtástico! ¡Spot! ¡Mami! ¡Vengan a comer una de las galletas de semilla de calabaza recién horneadas de papi! ¡Ya voy! ¡Ja, ja, ja! ¡Disfruten las Pugs! ¡Ah! ¡Ahm! ¡Dliciosa! ¡Gracias, papi! ¿Una más, Pug Powercito? No, lo siento, Chip. Solo quedan cuatro galletas. Una para cada uno mañana. ¡Poteiro! Perdón por no compartir mi galleta contigo. La próxima vez te compartiré, Poteiro. Puggy promesa. Ok, mis pequeños Pug. Escóndete. Es hora de lavarse los dientes y dormir. ¡Ja, ja! ¡Una carrera, Spud! ¿Spud? Hola, Chip. ¿Qué haces, Spud? Estoy terminando mi proyecto. Es sobre los antiguos egipcios. ¿Quiénes son los antiguos egipcios? Construyeron pirámides hace miles de años. ¡Guau! Podría pintar las pirámides y la arena amarilla por ti. Me encanta pintar con amarillo. Lo siento, Chipuelata. Sigue siendo un Pug del jardín. Y este es un proyecto de un niño grande. ¡Pero soy muy buena pintando! Eso lo sé, Chip. Pero debo hacer mi proyecto yo solo. Así que, Pug, favor, no lo toques. Vamos, mi pequeña Chip. Ven a lavarte los dientes. No es justo. Puedo ayudar a Spud a pintar. ¿Verdad, Poteiro? ¿Poteiro? ¿Dónde estás? Somos Pugs Pugtásticos en todo lo que hacemos. ¡Poteiro! ¿Dónde estás? ¡Ay, no! ¡A tu capuchita, ya! ¿Qué haces aquí abajo, Chip? Solo vine por mi peluche Poteiro. Creo que la tiré. Fue un accidente. Tú y tu peluche. Eres una Pug y cachorrita divertida. Bueno, es hora de dormir, por favor. Ok, papi. Estuvo cerca, Poteiro. ¿Y Super Spud? Creo que es hora de tu baño antes de dormir. Nomás estaría por hoy. Ah, ¿puedo quedarme un poco más, papi? Solo quiero terminar de pintar esta última pirámide. Sí, se hace tarde, Super Spud. Deja tus pinturas ahí y termina tu proyecto mañana, por favor. Ok. No sé. Ah, sí. ¡Ychú, ay! ¡Ychú, ay! ¡Yoh! Mmm... Pásteles, Andi. Mmm... Boudín de calabaza, mi favorito. ¿Qué pasa, Poteiro? ¿No puedes dormir? Ay, no. ¡Aún tienes hambre! No compartí mi galleta contigo, ¿verdad, Poteiro? Y no pudiste terminar tu semilla de calabaza. ¡Pobre Poteiro hambrienta! ¡Vamos a que comas un refrigerio nocturno! ¡Shh! Mira, Poteiro. Las galletas de semilla de calabaza de Papi. Papi dijo que eran para mañana, pero estoy segura de que no pasará nada si solo comemos un pequeño pedazo. Tal vez solo un poco más. ¡Nos comimos toda la galleta, Poteiro! Uh-oh. Será mejor que regresemos a la cama antes de que comamos más. El proyecto de Spud. Mira, podría pintar eso fácilmente. Puedo hacer un proyecto de niño grande. ¿Ah? ¡Oh! ¡Ups! Lo siento. Tranquila, Poteiro. Soy muy buena pintando. ¡Poteiro! ¡Dame el pincel! ¡Poteiro! ¡Poteiro! Poteiro, sé que en verdad puedo ayudar a Spud a pintar esto. ¡Sí puedo! ¿Qué estás haciendo? ¡Mi proyecto! Ay, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué están mis dos cachorritos fuera de la cama? ¡Mami! ¡Papi! ¡Miren mi proyecto! ¡Se arruinó! Le dije a Chip que no lo tocara, pero le derramó agua con pintura. Chip, ¿por qué tocaste el proyecto de Spud? ¡Sólo trataba de ayudar! ¡Chip! ¡Chip, sal de ahí, por favor! Debes bajar y pedirle una disculpa a Spud por lo que hiciste. ¡Pero mami sólo intentaba ayudar! ¡Yo no quería! Lo sé, Chip, pero Spud te pidió que no tocara su proyecto. Debiste hacerle caso. Ve a disculparte. ¡No quiero! Es importante disculparte cuando haces algo mal. Por favor, Chip, ahora. Ajá. ¡Sup? Ajá. 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 Espud, perdón por lo que le hice a tu proyecto. ¿Está bien? Eso creo. Quería demostrarte que también puedo hacer un proyecto de niño grande. Te dije que no lo tocara, Chip. Es mi proyecto. Y ahora no puedo entregarlo. Lo siento. También falta una de las galletas que guardamos para mañana. Chip, ¿sabes dónde está? ¡Me la comí! Lo siento, papi. Tenía hambre. Ah, Chip. Ve a lavarte otra vez los dientes y después ve directo a la cama, por favor, Chip. ¡Buen día, Potato! ¡Buen día, SuperSpot! ¡Buen día, Mami! ¡Buen día, papi! ¡Es Spod! ¡Buen día, mi Spod Pug! ¿Cómo te sientes, SuperSpod? No tan bien, papi. Aún sigo triste por mi proyecto. Tranquilo, pequeño Spod. ¡Sí! ¡Chip! ¡Ven a ver! ¿A ver qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te mostraré. El agua que derramaste en mi proyecto se secó y ahora el papel se ve manchado, viejo y arrugado. ¡Igual que el verdadero papel egipcio antiguo! ¡Sí! Y todo gracias a ti, Chipolata. ¡Le encantará el señor Búfalo! Lo siento, Spod. Te pude y prometo que jamás volveré a tocar tus proyectos. ¡Hecho! ¿Qué te parece si como agradecimiento comparto mi galleta contigo? ¡Gracias, Spod! ¡Poteiro! Tú serás la primera en morderla. Aquí tienen, Pugs. Panqueques de calabaza y betún de sandía para ustedes. ¡Gracias, papi! ¡Rico! ¿Qué es eso, papi? Es la alarma de mi celular para recordarme que mañana es el día de llevar a tu hijo al trabajo. Significa que tú, mi pequeña Pug, Chip, vendrás conmigo a trabajar a la estación de policía. ¡Sí! ¡Ya quiero ir a trabajar contigo, papi! ¡Y tú también vendrás, Poteiro! ¡Listo! ¡Perfecto! ¡Abu tendrá el mejor cumpleaños de todos, Poteiro! ¡Gracias a mí! ¡Gracias a mí! Y a ti. ¿Listo para irnos, Chipy? ¡Ya voy, Spod! Tengo las tarjetas de lugares, el regalo de Abu, su globo de cumpleaños... ¡Y a ti, Poteiro! ¡Adentro! ¡Después de ti, Chip! ¡Gracias, papi! ¿Están todos Pugi listos? ¡Sí! ¡Entonces, vamos! ¡Sí! Bueno, ¿todos recuerdan mi Pugi plan de cumpleaños? Cuando Abu llegue, tomamos nuestros lugares en la mesa de cumpleaños. Luego, le doy su regalo a Abu. ¡Cantamos feliz Pugi cumpleaños y luego comemos nuestros muffins de manzana! ¡Sí! Bueno, ya llegamos. ¡Vamos, familia! ¡Tenemos que preparar todo antes de que llegue Abu! ¡Hola, señor Pulpo! ¡Venimos a festejar el cumpleaños de Abu Pug! ¡Oh, por supuesto! ¡Hola, Chip! ¡Hola, Spud! ¡Estoy preparando la mesa para ustedes! ¡Ja, ja! ¡Miren esto! ¡Oh! 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 ¡Eso fue genial! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco sillas! ¡Y uno, dos, tres, cuatro, cinco móviles! ¡Todo es perfecto para una fiesta de cinco Pugs! ¡Aquí llegó! Perdón, cinco Pugs y una, Poteiro. ¡Oh, eso! ¡Shh! ¡Gracias, señor Pulpo! ¡Gracias, Poteiro! ¡Hice estas tarjetas para que sepamos en dónde sentarnos! ¡Esta es la tarjeta de Abu y ella va aquí! ¡Podo aquí! ¡Gracias! ¡Mami aquí! ¡Papi aquí! ¡Yo me sentaré aquí, junto a Abu! ¡Ya, ya! ¡Ajá! ¡Oh, ajá! ¡Y contigo, Poteiro! ¡Mi plan para el cumpleaños de Abu es perfecto! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, ya, ya! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Gracias, Poteiro! ¡Todavía tengo que atar el globo de Abu a su silla! ¡Ayúdame, por favor, Poteiro! ¡Ajá! Pero no olvides meterte en tu capuchita, si es que alguien viene. ¡Ajá! ¡Cuidado! ¡Horra! ¡Así suena el pugimóvil púrpura de Abu! ¡Abu llegó! ¡Tarán! ¡Bravo! ¡Familia, quisiera presentarles a mi buen amigo, Gordy! ¡Hola! Espero que no les importe que viniera también. ¡Claro que no! ¡Familia, saluden a Gordy! ¡Hola! ¡Qué agradable sorpresa! ¿Gordy? Gordy no estaba en mi plan de cumpleaños. ¡Feliz pugui cumpleaños de parte de todos! ¡Gracias! ¡Pero mami, plané esta fiesta para cinco pugs, no seis! ¡Oh! ¡Tú debes ser Chip! ¡Hola! ¡He oído muchas cosas agradables de ti por tu abuela! ¡Tu abuela sabía que le harías un festejo especial! ¡Oh, oh, oh, wow! ¡Mira nada más esa mesa! ¡Esta mesa te quedó hermosa, Chip! ¡Ay, no! ¡El globo de agua! ¡Ay, cielos! ¡Y mi poteiro se va volando! ¡Yo lo atrapo! ¡Ten mucho cuidado, papi! ¡No! ¡No! ¡Lo alcanzo! ¡No! ¡Poteiro! ¡Gordy al rescate! ¡Pap! ¡Bum! ¡Ja, ja, ja! ¡Au! ¡Un peluche esponjoso para ti, Chip! ¡Mi poteiro! ¡Ahora estás a salvo, poteiro! ¡Y un Pugui globo púrpura! ¡Gracias, Gordy! ¡Este globo es para ti, Abu! ¡Me encanta, Chip! ¡Gracias! Y puedo ver exactamente a qué silla debo atarlo gracias a estas tarjetas tan hermosas. ¡Ay, sí! ¡Es hora de sentarnos! ¡Espera, Chip y Chip! Ahora somos seis en la mesa. Necesitamos otra silla. ¡No hay Pugui problema! Aquí hay una silla para ti, Gordy. ¡Junto a la abuela! ¡Oh! ¡Pero! ¡Ja, ja, ja! No te preocupes, Chip. Puedes sentarte junto a tu abuela. Yo me sentaré aquí. ¡Upsi, Dios mío! ¿Qué fue eso? ¡Oh! Debe ser el regalo para tu abuela, ¿no, Chip? ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡No importa! Mi plan perfecto de cumpleaños no está yendo a la perfección. ¡Oye, yo! ¡Vaya! Se ven de ñom, ñom liciosos. ¡Mmm! ¡Olvidaba los muffins! ¡Miren todos! Solo hay cinco muffins de manzana. ¡Ay, no! ¡Oh! Yo puedo ayudarte a solucionar ese Pugui problema, Chip. ¡Mira! ¡Mira! Y ahora hay seis. ¡Guau! ¡Eso fue poctástico! ¿Cómo lo hiciste? ¡Magia! Es cierto, Chip. Gordy sabe hacer trucos de magia. Ahora tenemos suficientes sillas y muffins de manzana. Entonces, ¡oh! ¡Oh! Tienes razón, Poteiro. Tenía que darle su regalo a Abu antes de comernos los muffins. Pero no hay problema. Gordy, haz otro truco, por favor. Pero claro, Spot. Solo necesito que Chip me preste su bolita de peluche. ¡Ay! ¡Mmm! ¡Ajá! ¡Ajá! Ok. A tu capuchita, Poteiro. ¡Ajá! Toma, Gordy. Gracias, Chip. Pondré la bolita de peluche por aquí. ¡Poteiro! Ahora voy a mover los vasos al azar. Fíjense bien. ¿Alguien sabe bajo qué vaso está la bolita de peluche? ¡El verde! ¿Están seguros? ¿A dónde se fue mi Poteiro? No te preocupes, Chip. Tu peluche está súper segura. Tú y tu abuela solo deben decir las palabras mágicas. ¡Abra, Puc, Dabra! Ahora, Chip, ¿puedes levantar el vaso rojo, por favor? ¡Poteiro! ¡Poteiro! ¡Guau! Y ahora, ¿podrías levantar el vaso amarillo? ¡Un mini sombrero mágico! ¡Es para ti, Chip! ¡Por ser tan Puggy fantástica planeando esta fiesta! ¡Gracias, Gordy! ¡Ya viene! ¿Qué está pasando, Chip? No lo sé, Abu. Traigo un pequeño regalo de mi parte para Abu Pug. ¡Mi, mi, 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 mi! ¡Puggy cumpleaños a Abu! ¡Puggy cumpleaños a ti! ¡Puggy cumpleaños, querida Abu! ¡Puggy cumpleaños a ti! ¡Puggy! ¡Puggy! ¡Pide un deseo, Abu! ¡Sí! ¡Feliz cumpleaños, Abu! ¡Gracias, señor Pulpo! Y muchas gracias a todos. ¡Qué cumpleaños más Puggy fantástico! Ahora, ¿quién quiere pastel? ¡Cierto! ¡Todavía no le he dado su regalo a Abu! ¡Esto es para ti, Abu! ¡Oh, no te preocupes por ese moño, Chip! ¡Me pregunto qué será este regalo! Nosotras, digo, lo hice yo misma, Abu. ¡Gracias, Chip! ¡Una estrella colgante púrpura para mi auto! ¡Es perfecta para ponerla en mi Puggy móvil púrpura! ¡Gracias! ¡Te amo, mi pequeña Chipie! ¡Hiciste que el cumpleaños de tu Abu fuera súper especial, Chip! ¡Gracias, Gordy! Espero que mi presencia no haya cambiado demasiado tus planes. ¡Tu presencia hizo mis planes todavía más divertidos! ¡Pups! ¡Levanten sus vasos de frutisoda para brindar por la planeadora de fiestas Puggy perfectas, Chip! ¡Hurra! ¡Hurra! Piénsenlo, la siguiente fiesta de cumpleaños será la de Chip. ¡Sí! ¡Cumpliré cinco! ¡No puedo esperar! ¡Ay, hola! ¿Sí? ¡Ajá, ajá! ¡Claro! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¿Quién era, mami? ¡Mi vieja amiga Fernanda de México! ¡Vendrá de visita mañana! ¡Les caerá muy bien! ¡Sí! ¡Hora de la Puggy fiesta! ¡Bailemos! ¡Esa, cúmplirla! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ah, ajá! ¡Ay, ajá, ajá! ¡Ah, ajá! ¡Ppateiro! ¡Ha, jajá! ¡Nos vemos!